¡Suscríbete al canal! Más relevantes de este nuestro querido mundillo, las cuales pues como siempre dan de que hablar y como siempre tienen sus puntos buenos y sus puntos malos, desafortunadamente hay veces que son más los malos, vamos a tomar el día de hoy ciertas cosas importantes que han sucedido y bueno pues vamos a comenzar, los da la bienvenida. Hola yo soy Tito, hola soy Peri, así como su amigo Paco y tenemos un invitado el día de hoy, nuestro querido amigo Omar, Omar ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Él también nos estará acompañando el día de hoy para comentar acerca de estas seis joyas que traemos referentes a qué ha estado sucediendo últimamente en este nuestro querido mundillo. Desgraciadamente vamos a abrir esta edición con una noticia pues bastante triste, algo que no le agrada a nadie comentar, pero pues bueno es algo que se tiene que decir. El fallecimiento, el repentino y triste fallecimiento del artista Norm Ray Foggle. Norm Ray Foggle es un artista de cómics de superhéroes cuyo trabajo en Batman principalmente fue muy, muy, muy importante durante los años ochentas y también durante los años noventas. Este señor fue quien le aportó a Batman un dinamismo muy especial en todos sus, digamos en todo su estilo secuencial, en todas las historias que él manejaba, en todo lo que él dibujaba, le proporcionaba a Batman un dinamismo muy fuerte. Desgraciadamente, bueno, este dibujante falleció el pasado 24 de septiembre y tiene un preámbulo un poquito triste todo este suceso. Resulta que el señor Ray Foggle en el año 2014, en diciembre del año 2014, lamentablemente sufrió una embolia. Esta embolia lo dejó paralizado del lado izquierdo de su cuerpo y pues que creen, él era zurdo. Entonces pues su habilidad para dibujar, su habilidad como artista, pues se vio imposibilitada, ya no puede continuar, ya no pudo continuar creando arte. Y bueno, pues esto le generó una, pues una, digamos, le, ¿cómo le podríamos decir? Un, este... No, pues es una depresión completa, ¿no? Porque pues en primera se le está yendo su forma de subsistencia, ¿no? Digo, tanto que se hicieron inclusive campañas para poderlo ayudar también para su mismo tratamiento. Inclusive DC Comics hizo un, este, un compendio de todos sus cómics que hizo para, ¿cómo se llama el título? Detective. ¿Eran de Detective Comics? Sí, él estuvo en Detective. ¿No era también Shadow of the Bat? Sí, pero su trabajo principal fue en Detective Comics junto con Alan Grant y después efectivamente ya él, este, comenzó la serie de Shadow of the Bat. También muy, muy bien dibujadas, muy importantes. Sinceramente recomiendo a cualquiera que pueda estar en contacto con esta, con el trabajo de este artista, que lo cheque. Sí, también hay que resaltar que es de los pocos dibujantes que creo que ha entendido la esencia de Batman, que verdaderamente ha sabido plasmar en sus dibujos ese dualismo entre la oscuridad y lo llamativo, porque si no mal recuerdo todos sus trabajos, aunque eran de un toque oscuro, pero eran muy llamativos visualmente hablando, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, eran de un tono oscuro por el hecho de estar dibujando a Batman. Claro. Entonces, este, pues él se ponía en el papel del personaje, ¿no? Pero tú veías este otro personaje que él mismo creó, uno que se llamaba Prime, que era para otra editorial, este, era un personaje, todo lo contrario, era un personaje muy alegre, ¿no? Entonces, este, pero tú veías, claro, seguía teniendo el mismo dinamismo, ¿no? Aquí lo importante era su estilo de dibujo que era muy, muy este, era muy estilizado, o sea, te daba un dibujo con mucho detalle, pero sin estar cargado. O sea, tú entendías perfectamente qué es lo que estaba pasando en la viñeta, y te contaba la historia que merecía esa viñeta, ¿no? Sí, claro. O sea, y pues bueno, como dices, ¿no? Desde los años ochentas y noventas, inclusive parte de lo que fue la historia de Nightfall, creo que fue la parte de Detective Comics, era dibujada por él, ¿no? Claro, sí, así es. Y bueno, pues, Nombre Foggle era de esos dibujantes que podías reconocer su estilo como a un kilómetro de distancia, en cualquier cosa que él pusiera a sus manos, y sinceramente, pues lamentamos bastante su fallecimiento. Él, no exagero en decir que era de mis dibujantes favoritos, inclusive tuve la oportunidad de conocerlo en una convención ya hace unos años, y pues bueno, la verdad, todo un caballero, una persona muy, muy educada, bastante agradable con los fans. Me recuerdo que le di varias cosas a firmar, este, súper amable, me dibujó un Batman también por ahí, tengo una foto con él, y la verdad, pues bueno, es lamentable estar comentando este tipo de noticias, pero pues así pasó, y pues que descanse en paz, la verdad, Nombre Foggle se le recordará con especial cariño y admiración, siento yo. Por ti. ¿Puedes decir de eso que hemos visto? Bueno, mira, hasta ahorita, yo sigo teniendo la idea de que, pues no me sirve mucho una película del Joker, sino tengo un Batman, ¿no? Entonces, pues sigo sin tener, o más bien, sigo como que teniendo esos sentimientos encontrados, porque, pues lo que visualmente nos enseñaron no está nada mal, o no siento que esté nada mal, ¿no? Este, yo creo que está tomando muchos, este, eh, inclusive le está dando muchos, este, le está, o le está dando tributo a muchas cosas que se han hecho en pantalla grande también anteriormente, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, pues podríamos esperar algo bueno de esta película, o yo quiero esperar algo bueno de esta película, aunque también sigo teniendo esos sentimientos encontrados de, de si vale la pena que exista la película o no. Lo que sí puedo decir es que Joaquín Phoenix es un excelente actor y que probablemente va a ser, este, un muy buen papel. A mí me agrada, me agrada mucho el aspecto visual, eh, como dice Tito, si están tomando como una amalgama de muchas referencias del propio personaje desde los inicios del mismo en el, César Romero. Ajá, en el, el aspecto televisivo o cinematográfico, ¿no? O sea, el maquillaje es basado en el, en el de, en el de César Romero, no en cuanto al, al, yo creo, sino a una máscara que usó en uno de los capítulos de Batman de los 60, que después retomó Ledger en la del caballero de Dark Knight, igual haciendo homenaje a lo mismo, y aquí su maquillaje, el, el tono azul que tiene y todo, es de esa máscara, entonces, y, pero el pelo es como, es largo como el de Ledger, entonces están haciendo como una mezcolanza ahí interesante, dándole su propio toque, atractivo visualmente por supuesto, pero como dice Tito, no sabemos mucho si hay un villano, pero, ¿y quién lo va a detener? Bueno, aquí una cosa que le hemos hablado en otros programas es, eh, el poner villanos de protagonistas, ¿no? Al final es, es un tema un poco delicado, porque como dicen, no puede haber un Superman sin un Lex Luthor, no puede haber un Joker sin, sin Batman, ¿no? Entonces, eh, la verdad, mis expectativas, trato de no tener expectativas aclaro, el diseño de lo que nos mostraron, sobre todo hay una escena en el, en el, en el teaser, donde se va, le van poniendo el color al, al, al actor, así de, de serio, lo van, lo van dibujando, La verdad me parece muy, muy llamativo, muy, hasta pareciera una película de terror, y la verdad es algo muy interesante, eh, recalco, no dudo de la actuación del, del actor, eh, el Joker es un personaje muy difícil de interpretar, es muy difícil, eh, ya que ha habido tantas versiones, eh, César Romero, Jack Nicholson, en su época, eh, la más reciente, la de Heath Ledger, eh, y la más reciente, la de Jared Lennon, que la verdad creo que para mí es el peor Joker que he visto, para mí, de manera muy personal, este, pues habrá que esperar, habrá que esperar que, que otros avances nos muestran, y hasta no tener el producto final, eh, no podremos dar más opiniones con respecto a este tema. Sí, fíjate que ya para, para cerrar aquí, yo siento que algo que tiene esta película que me ha llamado la atención, eh, me refiero a, a lo que, a lo poquito que han presentado, es que la gente no lo ha destrozado, y eso es raro, eh, eso es muy raro, que, que siendo, que, de hecho, el maquillaje no se parece al del cómic, para empezar. No, no creo que sea el final, no creo que esa sea la, la manera definitiva en la cual se vaya a ver, pero aunque así lo fuera, la gente no lo ha destruido, no, no lo han criticado de más, entonces, eso es una señal, pues, pues bien importante, porque es algo que no ha pasado, siempre, por lo general, sale algo, y no, esto es una basura, bla, 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 pero yo creo que mucho tiene que ver la personalidad del actor. Fíjate que, fíjate que, tristemente, ahorita que mencionas lo de, lo de que la gente no lo ha destrozado, eh, pues, lo que sí han hecho es burlarse, un poco, ¿no? Porque, pues, sale, sale más bien maquillado, si han hecho a uno que a otro meme, donde lo, lo comparan con, creo que con el mismo cepillín. O sea, entonces, este, pero digo, pero, digo, salvo eso, no ha habido un comentario realmente negativo, no, digo, inclusive, pues, a alguien por ahí se dio la tarea de, de poner así en el, en el visual completo, poner, este, el cabello pertenece a fulanito de tal, el, lo, lo de los, el, parte del maquillaje es de César Romero, parte de esto es de otro, ¿no? Inclusive, salió una fotografía ya posterior a lo de esa prueba de, de, esa prueba donde está el video, este, donde se sobrepone el, el actor junto con ya el actor ya maquillado, este, donde sale ya Joaquín Phoenix con un traje de payaso, un traje completo de payaso, sí, con peluca y todo, este, eh, que suponemos es antes de, de, pues, es, del traer esa peluca, es antes de lo, de las fotos que hemos empezado a ver ahorita, ¿no? Entonces, digo, no se ve mal, pero, pues, nuevamente, vamos a ver cómo, cómo, cómo lo manejan esto, ¿no? Así es, pero el consenso general es que está súper bien, lo que nos lleva a la siguiente, este que vamos a platicar si es un trailer, el de Bumblebee, Bumblebee va a salir en diciembre, esta nueva encarnación de los Transformers, que la verdad han sido tan vapuleados, tan golpeados en sus entregas cinematográficas, que ya, vaya, criticar el trabajo de Michael B, ya es algo que está de más... ¿El qué? Bueno, sí, ok, el... ¿El qué? Los intentos de Michael B por generar algo... Ah, sí, por favor, porque eso no implica trabajo. Por generar algo, algo nuevo, pero, pues, esta, este trailer tiene una peculiaridad que, a ver, no sé si Tito quiera comentar al respecto. Pues, bueno, sobre todo es el, el hecho de que, pues, está, es una película la que la van a de ubicar en los años ochentas, ¿no? Me parece que es por ahí del ochenta y seis que la están, este, queriendo ubicar, ¿no? Benditos ochenta. Este, y, pues, tal cual, como están mencionando, en los años ochenta, todo lo están basando en esa época, o sea, todos los personajes que nos están mostrando en pantalla, son... Eh... Con ese diseño, ¿no? Sí, es que, vaya, la primera vez que lo vi, hasta ahí se el... ¡Eh! No llores, no llores. Pues, es que, ¿qué te puedo decir? No, eh, vaya, es que desde el momento en que ves que, pues, el mismo Bumblebee ya vuelve a ser un Volkswagen, ¿no? El, el, el clásico Bill. Ah. Desde que ya te empiezan a... Primero, el, el primer vistazo del, del Decepticon que te habían presentado antes, que lo primero que dijiste era Starscream con su versión clásica, que ya después desmintieron y dijeron que no, que era Blitzwing, uno de los Triple Changers. ¡Pero es lo mismo! Estamos hablando de los Triple Changers. Me, me, me aterra, por favor, las personas que nos están escuchando, si vieran la cara de asombro de nuestro amigo Tito, la verdad, me da, me da miedo porque cuando vea la película y no resulte ser lo que verdaderamente esperan. No, es que mira, aunque no, aunque no, aunque termine siendo una cosa mala, o sea, el hecho de que hayan por fin hecho lo que debieron haber hecho desde el inicio, que es agarrar el diseño de esos personajes como es, ya con eso ya ganaron. O sea, después de que te han estado alimentando con basura y ahorita que te den algo bien hecho, pues ya con eso. Bueno, demostraron que se podían diseñar los personajes de forma moderna, con los diseños originales, sin necesidad de inventarse complicaciones mecánicas como las que hizo Michael Baker, que terminó siendo una aberración en cuanto a lo visual. No se le veía ni pies ni cabeza a ninguno de los personajes. Sí, no, la verdad, por querer innovar de más, salen esas cosas y siento yo que, pues no, nadie, nadie que realmente haya sido un fan de los Transformers antes te puede decir, no, no, es que están increíbles, esas películas son lo mejor. Es un hecho. Y algo que tiene esta película es que apela directamente a la nostalgia, o sea, realmente te trae a la vida esos personajes con los que crecimos, ¿no? O sea, tú ves esas imágenes ya de Cybertron, donde primero ves el planeta como lo veías en la caricatura, ¿no? Después ves que empieza a salir Shockwave junto con los Seekers atrás, ¿no? Y después así como que la cerecita del pastel te ponen a Optimus Prime con su visual este clásico y posteriormente todavía a Soundwave disparando a Ravash. Ya, con eso, ya, ya, con eso, no me importa si la película es una basura. Esa mirada, Tito, esa mirada. Mirada de esperanza, no es buena, la esperanza es mala, Tito. Mira, es que yo te puedo decir, para mí no me importa si la película es una basura, mientras me muestren esos diseños en toda la película, estoy por bien servir. Ya es tú. Y eso, ¿qué creen? ¿Qué creen? Son nuevos muñequitos. ¡Más figuras! Más figuras de acción. Adoled Collector. Eso significa una continuación para el programa de coleccionismo. Pues bueno, fíjense que después de estas dos noticias que realmente son positivas, porque bueno, son dos films que vienen y que la verdad apuntan para ser algo bueno en cuanto a todo lo relacionado con la cultura pop. Quizás no súper bien adaptados como lo que sería el caso del Joker, pero algo de calidad. Y en el caso de lo de Transformers, Bumblebee, bueno, pues algo muy bien adaptado, algo con un visual llamativo, algo apegado a lo que de verdad es el material base. Pues vamos a dar otra noticia. ¿Qué creen? La cuarta noticia del día de hoy es que, pues, Warner Brothers en su infinita sabiduría, que nos ha demostrado a lo largo de éxitos tan grandes como Man of Steel. Teen Titans. Como, bueno, como Batman vs. Superman, como Liga de la Justicia, que no hombre, eso fue un exitazo total, gran película, por cierto. Pues en su infinita sabiduría y repitiendo esa fórmula mágica, han decidido que van a ser una película de las Birds of Prey. Para quien no sepa, las Birds of Prey son una pareja de superherodinas. Digámosle que es un equipo, es un trío entre Canario Negro, La Cazadora y Oráculo. Bueno, Oráculo es Barbara Gordon en su versión de ayudante informática de los superhéroes. Y bueno, estas cuatro heroínas forman un equipo llamado Aves de Presa, o Aves de Casa, como le quieran decir. Pues, Warner ha decidido realizar una película al respecto y hasta dices, bueno, todo está muy bien, primer problema, resulta que la protagonista va a ser Harley Quinn. O sea, eso es visión. O sea, ni al caso. Harley Quinn no tiene absolutamente nada que ver, si le han metido una que otra ocasión, pero es más que nada una aliada, una antagonista, nunca ha sido parte base y parte fundamental del equipo. Nunca, nunca, nunca ha sido. Y parece ser que las van a poner a ellas, al menos a La Cazadora y a Canario Negro, como una especie de compañeras de Harley, al menos eso es lo que han dado a entender hasta ahorita. Yo hubiera preferido mil veces que le dieran una película sola a Margot Robbie como Harley Quinn, eso hubiera estado perfecto. Pero no, dijeron, vamos a hacer esto. Y ahí no es donde queda todo. Pero resulta que también agarraron, ya anunciaron el casting para estas dos películas y bueno, pues, la personaje, para estas dos actrices, perdón, y la personaje que va a interpretar a Dina Lance, a Canario Negro, va a ser una actriz llamada Journey Smollett Bell. Bueno, esta actriz va a interpretar, como acabo de decir, a Canario Negro. Canario Negro, muchos de ustedes ya deben de saber cómo es, es una personaje rubia, de ojos azules, raza blanca, que vaya, es parte de su personalidad porque ella no utiliza una máscara, al menos en su versión más clásica, ella no utiliza una máscara, ella va, así como es, espampanante. Y es una de las mejores artes marcialistas del universo de DC. Y bueno, esta actriz, que no duda absolutamente nada de sus capacidades actorales, pues es afroamericana. Una vez más están haciendo esto de cambiar la raza a los personajes sin ningún motivo, razón o nada. Simplemente lo hago porque lo hago y punto. Algo que también está bien raro es que estamos escuchando y estamos leyendo, pues bueno, rumores de cuestiones, pero pues estos rumores que ya prácticamente son oficiales, que la personaje no se va a llamar Canario Negro, no se va a llamar Black Canary, se va a llamar Canary. O sea, no entiendo por ningún lado qué lógica le puedes dar a cambiar tanto así a un personaje sin razón alguna. Fíjate que, híjole, no sé cómo comentarlo, pero vemos la contraparte que tiene Warner en las series de televisión. En la serie de Arrow, pues ya salió Canario Negro, inclusive ya hasta murió el personaje. Y de ahí salió también otra, Canario Blanco. O sea, hay dos personas, vaya, está Dina Lance y estaba su hermana. Su hermana era Canario Blanco, que está ahorita, como ves, uno de los protagonistas de la serie de Legends of Tomorrow. Lo que tiene el personaje es que, bueno, como parte de representación del, ya sabes, LGBT, X, Y, Z, ¿no? Este, pero ambos personajes son de raza blanca. O sea, no sé, inclusive no estoy seguro si existiese una Canario Blanco en los cómics. Yo creo que no, eso es algo de la misma serie. Pero la Canario Negro original, la Dina Lance, este, pues fue un personaje que está desde el principio de la serie y que posteriormente toma el papel, ¿no? Y ha sido un personaje blanco, o de raza blanca, ¿no? Y llamándose Black Canary. ¿Cuál es el problema? Y por qué no, eso que ya está en la pantalla chica, este, pues por qué no simplemente, pues el personaje, lo, nada más lo, lo, lo rehaces para la, para la pantalla grande, ¿no? Quito, tú, el responder a esa pregunta es preguntar por qué hicieron un Aquaman para la película como lo hicieron. ¿Por qué poner a una Starfire como la hicieron? O sea, verdaderamente... Pero respóndeme. Pues este es el problema, o sea, simplemente no puedes darle una pregunta lógica a una acción ilógica. O sea, simplemente porque tiene, puede haber un montón de respuestas. Puede ser que tienen presión por los, este, Social Justice Warriors, este, puede ser porque quieren ir y llegar a un público, este, extender su repertorio de público, no sé, puede ser un montón de cosas. Nada más se curan la herida antes de la cortada, es lo único que están haciendo. Para que ya nadie les diga nada antes de cualquier cosa, mejor lo cambian, y ya lo ponen así, y así nadie les puede decir ni atacar de nada. Sí, pues las únicas personas que podrían, que podrían criticar a ese personaje son personas como nosotros que conocemos verdaderamente el origen del personaje. Pero es que de todos modos... Es ridículo, los que los están criticando para que cambien, o sea, para que hagan ese tipo de cambios que ni siquiera se los están pidiendo, los están haciendo nada más para que no los critiquen, son todavía menos que los que conocemos a los personajes. Entonces le están haciendo caso a una minoría todavía más pequeña que las que sí conocen a los personajes. Eso es lo triste. Definitivamente, y no han sabido manejar todavía esa, digamos, la mini presión social, pero bueno, esperemos que esto se acabe dentro de poco, esperemos que solo sea una moda pasajera. La verdad no entiendo cómo DC teniendo en sus manos, o Warner teniendo en sus manos una galería de personajes tan extensa de la cual pueden agarrar, no agarren. No agarren, si lo que quieren es representación de otro tipo, pues no los agarren. Vixen, por ejemplo, ahí está, es una personaje de raza negra, que pudo haber quedado perfectamente para una película, una serie, y no la agarran simple y sencillamente. Y en la serie de televisión sí la han ocupado. Pues bueno, definitivamente otro tema polémico que vamos a tener que mencionar, vamos a tener que tratar y pues bueno, lidiar con ello, vamos a ver qué ha sucedido. No aprenden nada de Justice League, Batman versus Superman, nada de esto. Al final el crítico o el resultado final nos lo va a dar en la taquilla. Pues bueno, vamos a pasar con la otra nota, resulta que en contra de todo pronóstico, en contra de toda lógica, de todo, digamos, de sentido común, la presidenta de Lucasfilms, Kathleen Kennedy, que es quien ha estado al mando desde que Disney tomó las riendas de Star Wars, ha estado al mando de, y creo que desde un poquito antes de eso, ha estado al mando de todo lo relacionado con Star Wars y todo el universo de Lucas, para Disney, le han renovado su contrato para otros tres años más de estar al frente de esta compañía. Hasta el 2021. Sinceramente, esos son el tipo de noticias que no podemos llegar a entender del todo los que estamos un poquito involucrados en esto. ¿Por qué? Porque bueno, digamos que episodio, episodio 7, pues sí tuvo su éxito y todo, y aunque tuvo su agenda política y sus tintes raros, pues bueno, ya pasó. Pero la polémica tan gigantesca y el descontento tan gigantesco que causó episodio 8 de Last Jedi fue tremendo. Y sí se puede considerar que la película de Solo fue un fracaso total. Yo no la he visto, ¿eh? Fue un fracaso total y absoluto en taquilla. La verdad es que sí, Vela, la película no es mala. Es que de hecho, eso es lo importante, la película no es mala, o sea, se esforzaron. Pero al punto al que voy es que sí han tenido o sí existe por ahí una cierta, un cierto peso político, una agenda que da. Que no nada más estoy hablando de las películas, estoy hablando de que también el merchandising, los juegos, todo lo que está atrás o a un lado más bien de Star Wars, ha disminuido mucho el consumo. La gente ya no está consumiendo Star Wars, ya no te sientes identificado. Y digamos que independientemente de que Han Solo haya tenido o no éxito, o que sea o no sea una buena película, diría yo, lo que importa es el episodio continuo, que en este caso fue el 8. Y fue terrible, o sea, los fans detestan, una parte detesta la película, otra parte la ama, pero digamos que no se han cumplido con las enormes expectativas que se tenía en Star Wars hasta ahorita. Y bueno, pues aquí la tienen tres años más a la cabeza de todo esto. Y pues bueno, ella es la que está dirigiendo todo el contenido, que es lo que se va a dar, ¿no? Pues ya veremos la nueva serie de televisión, la nueva serie animada que están desarrollando, esta de... ¿cómo se llama? Star Wars. Si te estoy sincero, no he visto bien, es la de los pilotos. Es la de los pilotos, sí. Pero tiene una animación tan mala que yo dije, no puede ser posible que esto lo estén... Sí, no sé qué están intentando hacer ahí, pero la verdad es que no me llama mucho la atención. Yo creo que lo que intentaron al renovarle es que termine el ciclo, es decir, la trilogía y los proyectos que están ahí pendientes y una vez terminados ya, y entonces ya tendrán una buena excusa para decir, bueno, ya terminó su ciclo, terminó su arco, por así decirlo, de historias que ella iba a dirigir o contar o hacer, entonces ya podemos tener una... Una razón como para cambiar. Ajá, para cambiar, porque si la cortas ahorita, aparte de que, bueno, que si cortaste o corriste, o mejor lo que sea, se van a amparar en decir, bueno, es que va a terminar todo su universo que ella creó. Y yo creo que por ahí se pueden amparar un poco. Sí, tienes razón, la verdad. Digo, a últimas, pues nosotros solo estamos opinando, pero sí es muy complicado, muy inentendible ver cómo no hay resultados positivos, no hay una buena relación con los fans y con el público en general, porque, vaya, yo siento una... Y discúlpeme que lo diga, yo siento como una falta de respeto que ella haya asumido cosas como, por ejemplo, decir que la fuerza es femenina y que el empoderamiento femenino y todo esto, yo lo veo mal, porque no es correcto irse ni para un lado ni para el otro. Tienes que estar en medio. Tanto el machismo como el feminismo están mal. Entonces, siento yo que lo más adecuado es que cuentes una historia de ciencia ficción normal. Es que aquí lo más importante, y creo que es correcto lo que mencionas, en el aspecto de que ella no es un individuo, ella está representando una empresa y como empresa, pues deben de ser imparciales, deben de presentar su producto como debe de ser, no tienen por qué imponerte algo. Así es, definitivamente demasiada agenda política y pues ya estamos un poco hartos de todo eso. Lo que nos lleva al siguiente punto, ya para finalizar una noticia un poco más entre Chuska y, digamosle, no sé, awkward, un poquito incómoda. Recientemente, este mes de septiembre, salió a la venta por parte de DC Comics y de su subsello Black Label Imprint, un cómic de Batman, llamado Batman Dam. Este ejemplar, en su versión número uno, presenta algo que no se había visto antes o nadie quería ver antes. O sí, no sé. Del Caballero de la Noche, de Batman. Pues bueno, para no hacerles el cuento muy largo, resulta que... No, no, no lo cuento muy largo. No pone intended. Resulta que se les ocurrió no censurar una imagen de Batman, específicamente de sus partes nobles, y todo, todo, todo su miembro viril se ve en unas, ¿qué serán? Tres, cuatro viñetas. Y eso ha sido una... Sí, ha sido objeto de burla. Ha sido... No, bueno. No me refería a que... Vamos a llamarle a que... Ha sido objeto de atención. No, no me refería a que en tres viñetas se salió. Digo, en separado. Sí, sí, porque si no aquí podría haber un problema. Al fin salió su verdadero superpoder. Nadie conocía ese poder de Batman. Bueno, el punto es que... Esto fue noticia importante. La verdad, sí, sí es chusco, es gracioso, pero siento yo que... Este es el tipo de cosas que hoy en día están haciendo total, completa y absolutamente a propósito. No, o sea, vaya, es irreal que aunque la empresa... Digo, la parte de la imprenta Black Lady que es el sello bajo el cual está hecho esto que se supone que es para adultos. Bueno, ok, o sea, es para adultos. Y de hecho es el primer título que sacan para eso. Así es, pero no porque algo sea para adultos necesariamente tiene que tener escenas de desnudos, que no tiene nada de malo, pero hazlas por una razón. Yo ya leí el cómic, he tenido oportunidad de ver cuál fue la escena que lo llevó a eso, y es una escena totalmente inupta, o sea, es intrascendente total y completamente. Lo hicieron simple y sencillamente por el hecho de dar un gimmick para que la gente dijera ¡Ah, guau, qué pasó! Y eso es lo que está mal. ¿Por qué? Porque no es correcto que llames la atención por ese tipo de razones. Tienes que llamar la atención porque fue una buena historia, porque fue un gran dibujo, porque pasó algo importante en el mito del personaje, no porque se le ve todo. O sea, no tiene ningún sentido. Es que es lo más triste, ¿no? No estamos hablando de la historia, de cómo se empieza a desarrollar y todo, o si tiene algo relevante en general la historia. Lo más importante fue esa página. Y no, no... Vaya, cayó en lo chusco de que hasta en las noticias salió, en los periódicos, etcétera. No puede ser. Es un mísero clickbait, o sea, hecho para publicidad gratuita por parte de la editorial, para que saliera la noticia en todos lados y, como dice, solamente se mencionara por esa parte de la publicación, todo mundo se enterara, fuera a ver de qué estaba el chisme y nada más. De ahí en fuera... Así es, un gimmick. Sí, lamentable... Lamentable la actuación de cómo querer jalar publicidad. No, y aparte te puedo asegurar y que es muy seguro de que las ventas de ese mismo número aumentaron y que ahora los números que están limitados van a tener un mayor costo. De hecho, fíjate una cosa. Ya la primera impresión que fue la que salió completa... ¿Completa? Completa. Va a ser... Ya... Ahorita ya está cotizada. En algún momento va a haber una segunda impresión y esa segunda impresión va a salir ya editada. O sea, va a salir censurada. De hecho, todas las versiones digitales desde el día... Creo que desde el día siguiente que salió están censuradas, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Pues bueno, ya podemos imaginar muchas cosas, ¿no? Sí. Pero aquí a lo que voy es que, digo, no es la primera vez que en un cómic sale un desnudo masculino. Ha habido otros personajes, llámese el Doctor Manhattan, que inclusive no solamente lo vimos en pantalla. Digo, no lo vimos en páginas sino lo vimos en pantalla. Así es. También, ¿no? Este, que... Pues bueno, no han causado todo el revuelo que ha causado eso, ¿no? Aquí aquí... El Doctor Manhattan no es Batman. Así es. Eso es a lo que quería llegar, ¿no? O sea, ¿qué tan fuerte es el personaje de Batman que llama tanto la atención cualquier detallito extra que muestren, ¿no? Pero aparte de eso, es ridículo que crees una editorial para adultos para poder hacer lo que se te venga en gana sexual, gore, lo que quieras poner porque es para adultos y a la primera de cambio te censuras. Entonces, ¿cuál fue el chiste? Así es. O sea, solito te tiras la pedrada, no entiendo. Sí, sí, la verdad es que... Bueno, ya, no sé cómo... Fue un gimmick, fue un gimmick total, fue para subir las ventas como dijimos, para que volteen a ver... Vaya, está bien que de vez en cuando hagas eso, pero siento que fue de muy mal gusto y pues bueno, fue Batman el causante de esto. Vamos a ver cómo se siguen desarrollando estos acontecimientos. Ah, pero tú recuerdas aquella vez que salió el... Empezaron los New 52 y salió el Catwoman número uno. Sí, claro, que ahí se reveló. Y también la última página fue lo que le llamó la atención a todos, a todo mundo, ¿no? Es la primera vez que se ven teniendo relaciones Batman y Catwoman, ya explícitamente. Explícita, sí. Lo digo, la única diferencia es que lo hicieron uniformado. Claro, claro. Bueno, pues cada quien, ¿no? Fetiche de la... Ese es su fetiche. Pero sí, definitivamente, pues bueno, eso es lo que ha pasado durante este septiembre que ya se está... Ya se está terminando para el momento en el que postemos este... Esta edición de Comics Men Noticias y Novedades, pues ya estaremos entrando a octubre y vamos a ver qué otras noticias nos depara todo esto en nuestro querido mundillo porque si hay algo que es seguro es que aquí nunca terminan las noticias. A veces las palmadas en la frente tampoco terminan. Otras veces el estar emocionados realmente porque algo bueno va a venir... O decepcionados. O decepcionados por decir, Dios mío, ¿quién decide todas estas cosas? Pero bueno, es parte de todo el show. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Se despide por el momento su amigo Paco, Tito, Peri, Omar, muchas gracias. Hasta luego. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comics Men, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Comics Men Podcast. Síganos por Twitter en arroba Comics Men Podcast. En nuestro canal de YouTube Comics Men, el podcast del multiverso, les agradeceremos si suscriban y nos regalen su like. Asimismo, en las plataformas Evox, iTunes y Google Podcasts nos encuentran como Comics Men para descargar nuestros podcasts de manera portátil. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.